hola un saludo como estan? bueno nuevamente por acá con un nuevo vídeo sobre el sensor de posición de cigüeñal para el impala 3.8 motor 3.8 el cram chaff sensor ok este sensor es el que se encarga de indicar a la computadora la posición del pistón que esté o mejor dicho que esté el pistón en punto muerto superior fíjense este es un sensor bastante peculiar de una forma ok parecida como un triángulo consta de cuatro pines y es sujetado por dos tornillos ok como pueden ver este sensor es la marca acedelco de fabricación mexicana con el código acedelco 213-151 y el número de parte general motor es el 1045-6161 fíjense es una pieza 100% original 100% original como dicen para mantener tu carro en buen funcionamiento siempre utiliza piezas originales te puedes percatar aquí tiene sus puntos de revisión de igual manera aquí tiene la leyenda con la información de la patente y todo eso ok recuerden sensor crapsha sensor de cigüeñal para el chevro le impala del año 2000 al 2005 con motor 3.8 ok me despido esta acotación de que bueno estamos acá para enseñarles y aprender sobre las piezas para tu vehículo nos vemos para una próxima entrega saludos